Teatro Clown, acrobacia aérea y muchas sorpresas más nos trae el Teatro Alé para este sábado 11 de febrero con la presentación de La Maleta Mágica. Este sábado 11 de febrero vamos a presentar La Maleta Mágica, una obra de teatro pensada para la familia. Es un espectáculo circense y también un espectáculo de Clown. Es una obra de teatro llamada La Maleta Mágica y los horarios para esta actividad es a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Tenemos una serie de promociones para que la gente nos visite, como por ejemplo la persona que venga en bicicleta tendrá un 20% de descuento en su boletería y también la gente que esté cumpliendo años en esta semana con su cédula puede presentarla y participar de esta actividad totalmente de manera gratuita. Entonces es una obra de teatro para divertir, para que vengan con los chicos, con sus chicas, para que venga a darse una vuelta, a reír y a disfrutar de este encuentro con la escena Clown que va a ser en este lugar tan preciado para nosotros los artistas como lo es el Alep Teatro. Mucha diversión para toda la familia con la particular historia de un artista de circo y sus aventuras por surgir en la vida. La obra es una pequeña trágica comedia, por así decirlo, donde un personaje claunesco a duras penas logra hacer todas las actividades que requiere un circo. Él como desilusionado un poco con todo, que lo echaron del circo, entonces decide hacer su propio circo y ahí es donde se encuentra con un montón de dificultades pero siempre logra a través de la comicidad y ahí por supuesto a través del trabajo actoral físico del circo, pues logra presentar un espectáculo muy sobresaliente y muy divertido para los chicos y para la gente grande. El Alep Teatro se encuentra ubicado en la calle 16, número 3228, el espacio para que disfruten del arte escénico. La maleta mágica Teatro Clown para toda la familia este fin de semana que llega en Alep Teatro.